Música Nosotras, las compañeras de arte nacional, exigimos que la ley Micaela se aplique en todo el territorio, tan como fue creada, ya que creemos que esto es un paso fundamental para eliminar las violencias de género y que es urgente y necesario desactivar patrones preestablecidos que solo perpetúan o reafirman las violencias hacia las mujeres y hacia las disidencias. Desde el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional nos estamos sumando a esta demanda que es de carácter federal. Le decimos a la legislatura de la provincia de Tucumán que es urgente, la necesidad de que adhiera a la ley nacional Micaela, que es la única provincia que sostiene esta deuda de la democracia con nosotras, que la ley Micaela es una herramienta concreta de lucha contra la violencia de género que permite capacitar a todas las instancias del Estado. El Estado es responsable y no puede reproducir violencia de género y debe dejar de revictimizarnos. Para romper con estas estructuras es necesario capacitar a todos y a todas las funcionarias y los funcionarios y los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Sin capacitación no podemos romper con los viejos para algunas que establecen roles entre varones y mujeres. En un contexto donde la violencia y los homicidios han crecido bajo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, exigimos ley Micaela ya en todo el territorio nacional. Música